Compran monedas más baratas en IGVAL, tenéis el link en la descripción, ¿vale? Productos en más de 150 juegos, pago seguro, entrega rápida, reembolso garantizado, código BIDE para un 6% de descuento ¡Hola a todos los cheques en un novio de FIFA 22! Y hoy, teniendo en pantalla, estamos aquí porque hay otra solución más barata del nuevo SBC de Sergio Ramos, Foodbird Day SBC Cartazas, llevábamos tiempo esperándola y ya sabíamos que iba a salir hoy por supuesto Así que vamos a ver la solución más barata, si merece la pena, la mejor posición para usarlo, estilo de química Todo sobre este nuevo Sergio Ramos SBC Así que antes de empezar, deciros que ya he subido al canal la solución más barata a esta elección de jugadores de remisión del año Así que pasaros para ver la solución más barata y que os puede tocar También he subido el SBC de Food19, ¿vale? Me lo he hecho y he abierto el sobre por si queréis verlo, ¿vale? Para conseguir el nuevo token de Foodbird Day Y también deciros que en el primer link de la descripción tenéis mi Twitch Así que seguidme por ahí para ver todos los directos que hago diariamente abriendo un montón de sobres y tal Así que seguidme Twitch para no perderoslo y suscribiros aquí en Youtube con la campanita activada para no perderos ningún vídeo Ya que subo todos los días los SBCs, objetivos, los comodines, las filtraciones, todo sobre FIFA Así que suscríbete para no perderte nada Y dicho esto, vamos con Sergio Ramos Foodbird, ¿vale? Gana Sergio Ramos especial del aniversario de Food con una mejora permanente en 5 de Skills Dura dos semanitas, ¿vale? Aniversario de Food Sergio Ramos Vamos a ver la cara Sergio Ramos García, ¿vale? Alias Sergio Ramos Tiene 14 y 21 Tiene ya pues 35 años Sergio Ramos Y cumple 36 en dos semanas, ¿vale? 1 metro 84 de altura Alto de ataque en normal defensa Diestro 5 de Skills y 3 de pierna mala Ese 5 de Skills en Ramos puede molar Tienen rasgos de cristal Entradas agresivas Liderazgo Pasos largos Cabezazo poderoso Y jugador de equipo Y en detalles tiene 83 en ritmo con 84 aceleración 77 en tiro con 86 potencia 99 penaltis con esa panenca 80 en pases con 80 precisión de falta 86 pase corto 87 pase largo 81 en regatas con 97 anticipación 96 con postura 92 en defensa con 91 intercepciones 96 cabezazo 93 robos 95 entradas 88 en físico con 97 salto 94 agresividad La carta es brutal, ¿vale? Y tener una carta de este tipo De Sergio Ramos este año puede ser Una locura, ¿vale? Cartaza de Sergio Ramos, ¿vale? La mejor posición para usarlo Evidentemente de central Funcionaría como un 92.1 Y también lo podéis usar de MCD Que funcionaría como un 89.5, ¿vale? Tiene de stats in game 2464 Probablemente Lo más alto de stats in game Que haya visto nunca, ¿vale? Así que es una locura Y el mejor estilo de química para ponerle Sería sombra Para aumentarle ese ritmo, ¿vale? Nos piden 4 SBCs En mi opinión está un poco Alto de precio el SBC de Ramos, ¿vale? La carta sin duda Es brutal Y muy usable, ¿vale? Y yo me lo haría Si me entrara en la plantilla Yo no me lo voy a hacer, ¿vale? Porque no me entra en la plantilla Pero es una carta Que veo casi obligatorio Que hagáis todos Es una carta brutal Es Sergio Ramos Mola tenerla, ¿vale? Pero como digo En mi plantilla es una carta Que no me entraría, ¿vale? Voy a enseñarla Pero igualmente Es una carta que me haría Está muy cara, ¿vale? Está muy cara Si no tenéis medidas en el club No lo recomiendo tanto Pero es una carta que me haría Como veis aquí no puedo meter a Ramos Porque se me quedan sin Química Se me quedan sin Química Teo, ¿vale? Así que es una carta Que yo no podría hacerme a Ramos Y tampoco lo voy a quitar por Marquiños Pero es una carta Que yo si me entra en la plantilla Me la haría Por quién es Por cómo es la carta Por ser Sergio Ramos básicamente Y por lo bueno que es Porque es muy bueno de verdad, ¿vale? Así que bueno Nos piden 4 SBCs El primero Deber nacional Nos piden un jugador de España, ¿vale? Una plantilla con O sea 84 valoración Química 75 Nos da un sobre pequeño De jugadores top de oro Así que vamos a ver la solución más barata A este SBC Vamos a hacer Química Con Serie A, ¿vale? Y el jugador español De la Serie A que pondremos Será el clásico Luis Alberto De los SBCs, ¿vale? Así que empezamos con Meñán, ¿vale? Se me ha ido al MCD Así que bueno Aprovechamos y ponemos a Marcel Brasovic, ¿vale? Su carta normal Jugador croata Vamos a poner Full jugadores de la Serie A, ¿vale? Vamos a poner por aquí El español ya Aparte de Luis Alberto Pondremos a Álvaro Morata, ¿vale? Que también es español Y completamos el requisito De jugadores españoles, ¿vale? Seguimos con Zlatan, ¿vale? Su carta normal, jugador del Milan Y como he dicho Va a ser un Full Serie A Y luego ya el resto de plantillas Cambiaremos de liga Pero por lo pronto Va a ser Full Serie A Que están baratitos Buenas medias Y nos va a dar la química De la plantilla A la perfección Así que nada Sencillo el primer SBC No va a ser caro Son 84 de valoración, ¿vale? Pero que te pidan al final Un 88 de valoración Es lo que sube el precio Tanto de esta carta, ¿vale? Yo pensé que iba a ser más barata De hecho en el directo Que he hecho antes en Twitch Lo he estado comentando El precio que yo pensaba Que tendría Y me he quedado un poquito lejos Creo que se han pasado un poco Con el precio La carta mola mucho Pero en mi opinión Se ha pasado de Asport Un poquito con el precio No os voy a mentir Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a aprovecharlo igualmente Y a disfrutar la carta En vez de quejarnos Así que nada Quedan solo dos jugadores, ¿vale? Uno de ellos es Acervi También de la Serie A Y nos faltaría solo el IF Que va a ser un IF Que estamos poniendo muchísimo Porque está muy barato Que es Carlos Vela IF Muy recurrente En los SBCs de la última semana Porque es muy barato Y tiene 85 de media Así que nada Carlitos Vela Su carta de 85 de media Y como veis aquí abajo Todo completado Jugadores de España Tenemos dos Y tenemos a Carlos Vela Y el resto está, ¿vale? El SBC son 40.000 monedas Este primer SBC Así que vamos con el segundo Emulación táctica Nos pide un jugador del PSG Valoración 85 Química 70 Nos da un sobremezcla De jugadores únicos, ¿vale? Un jugador del PSG Evidentemente Porque es en el equipo En el que juega Sergio Ramos Así que nada Vamos a darle Vamos a empezar con un poquito De Liga De Premier League, ¿vale? Iba a decir Liga Santander Pero no Es Premier League Ponemos a Kasper Schmeichel, ¿vale? Portero del Leicester City Su carta normal, ¿vale? Y aquí vamos a poner Al jugador del PSG Que necesitamos Voy a poner a Berratti Pero podéis poner Cualquier 87 del PSG Que tengáis, ¿vale? Si tenéis un Marquinhos Intransferible O un Di María Podéis ponerlo Que os va a dar igual La química, la valoración Y todo, ¿vale? Así que bueno Por aquí ponemos a Guerreiro Porque vamos a hacer Un poquito de química Aquí con jugadores De la Bundesliga, ¿vale? Con Marquito Roy Por acá 85 de media Y en el extremo derecho Meteremos a Ginabri Su carta normal Y con esto Vamos a completar La parte derecha De la plantilla Con Bundesliga El resto de la plantilla Vamos a continuar Con Premier League Como hemos empezado Y así conseguimos La química y la valoración Así que nada Empezamos con Bobby Firmino Su carta normal, ¿vale? 85 de media Bastante baratito Y muy buena media Seguiremos con Henderson, ¿vale? Jugador del Liverpool Su carta normal Jordan Henderson Jugador inglés, ¿vale? Y nos faltaría Solo la parte izquierda De la plantilla Ponemos por aquí Al campeón de Europa Y de la Champions League Jorginho, ¿vale? Jugador del Chelsea Jugador italiano Vamos con el extremo izquierdo Que va a ser Marcus, ¿vale? Su carta normal Jugador del Manchester United Marcus Rashford Su carta normal Y nos faltan Solo dos jugadores El lateral izquierdo También va a ser Del Manchester United Va a ser Luke Shaw ¿Vale? Su carta normal Y nos faltaría Solo el central Que va a ser Del Chelsea Jugador brasileño Tenemos a Tiago Silva 85 de media Si no me equivoco Aquí está Así que bueno Como vais a ver aquí abajo Todo completado Del PSG tenemos a Berratti Son 110.000 monedas Irían por ahora 150k Así que bueno Nos faltaría El SBC de League Gun Que nos pide un jugador De la League Gun Valoración 86 Unif Química 65 Así que vamos a ver La solución más barata Al penúltimo SBC Porque todavía queda uno Que es el más caro ¿Vale? Así que bueno Vamos a verla por aquí La solución Tendríamos en portería Leno Luego McQuay Rubén Díaz Roberson Tielemansi Echpruno Fernández Hogberg Lukaku Bela Elif Y Volan El jugador de la League One En vez de Volan Podéis poner a Icard Podéis poner a Icard Que también es baratito ¿Vale? Así que bueno Esta plantilla Serían 130.000 monedas Más 150.000 que llevábamos Serían 280.000 Vamos con la última 88 valoración Química 50 Nos dan un sobre De 50.000 monedas Que no está nada mal Sobre de 50k Nos dan El último SBC Así que vamos a ver La solución más barata Tenemos Oblak Jiménez Savic Podéis cambiar Alguno de los dos Por Felipe si queréis Haaland con Lewandowski Kostić con Tadic Y Modric Llorente Gerard Moreno Y Benzema arriba Este SBC Si que son 250.000 monedas Más 280.000 que llevábamos Son en total 530.000 monedas Medio millón Que vale Sergio Ramos La verdad Es bastante caro Pero si podéis permitiroslo O tenéis medias en el club Lo recomiendo 100% Así que ponedme en los comentarios Si lo habéis hecho Que tal os va Dejad vuestros subos Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós